¡Tú! ¡Y! ¡Ay! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vale, segundo! ¡Ponte cerca, va! ¡Más tranquilito, ven que te hundo! ¡Hijo de puta! ¡Te has quitado el zapato! ¡Yo soy destiño, güey! ¡Ponte cerca y yo te abrazo! ¡Taco! ¡TieDIO! ¡SPARAM! ¡Been la réplica! ¡Me viene la edición! ¡No importa! ¡Tu novia es hisérico! Ni la mitad, viene la dinamita, no importa! ¡Tu rap se debilita, se debilita! ¡No importa, K! ¡ lantern con pilas de pentacas, de masacra! ¡Llega con capas! ¡La ira del huracán es una lacra! ¡Está detrás de tu culo! ¡No! Haciendo lo perfecto, te miro a los ojos, no hay ningún disimulo Estoy, soy un obstáculo, que no sacas los cálculos Ejaculos, tu brújula, no importa si la estrújula Está al final, verás que va a reventar Tan solo hace un huequito para respirar, ¿verdad? No importa, vela, vela Tranquila, que la, que la, va a pegarse tu pantalón, ¿verdad? De primavera, sangre de la tanta conzaña A nadie le impacta, respalda Todas las palabras que salen por tu boca De Sevilla, Pancadilla, Dica, la norilla Sobra, si sales de la sopa Haciendo lo que quieras, no importa tu ropa Mi novia también es de bota De hip, haciéndolo, joy, mi, des Me importa, escalo, el MDS, me quedan diez Perfecto, hago lo que quieras porque soy el inspector Gachet, secto